Nos pidieron el ritmo salvaje ¡Buena noela! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Órale! ¡Para que no siga bailando! ¡Qué bonito! ¡Ey! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Jurito! ¡Pueba! ¡Yo pregunto, ¿ya se cansaron? A ver, yo no escucho ese pinche desmadre ¡Ya se cansaron! Oye, Silver, a ver, queremos ver a toda la raza Con las palmas arriba y aplaudiendo A ver, compa, le bajamos a la música Y yo quiero escuchar las palmas esta noche ¡Le bajamos a la música! No los oigo Eso Más suerte, más suerte Que se escuche de aquí hasta la mesa Lero Eso Lero Eso, más suerte Lero, lero, lero Lero, lero, lero Eso Y arriba el ojital Eso Báil Vale, que listo Abrazo, Mali De todo, de todo, un poco Para que lo bailes Bonito Rigo, rico Rigo, rico, 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 rico Eso Rigo, rico, 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 rico Y solo un poquito Rigo, rico, 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 rico Rigo, rico, rico ¡Muy bien! Y otra vez pregunto, ¿ya se cansaron? Qué bárbaros, cómo bailan esa noche aquí en Hojital Y arriba las mujeres Arriba los hombres Eso compadre Arriba los de asombrero No más dos, tres, cuatro compadre Arriba los borrachos Arriba las borrachas Ay Dios mío Qué bonito Oye compadre, parece que estamos en Veracruz compadre Sí, ¿verdad? Siento que estamos en Veracruz Siento que estamos, ¿en dónde? Un saludo ya para Don Ramón Ya despertó Ay, ay, ay Y arriba los novios Eso Ahora seguimos bailando, seguimos gozando El ritmo y el sabor Allá para el amigo Burgos Y arriba, vale, vale Eso Ay, ay, ay Y arriba los polos 哦 Ay, ay, ay Abrazos, abrazos, abrazos Baila bonito Y otra vez Que saborcito Todo bailando Muévelo, muévelo, muévelo Música Suavecito Ay, no, no Música 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 Mira cómo se menea, mira cómo se menea Ay, corazón Chaparrita Ahora sí Ya se cansaron Silber Yo escucho que ya se cansaron Ya veo, ya los veo cansados Ya se cansaron Ay, que una mañana Ya se cansaron Hoy no más Silber Bueno, pues seguimos con otra Porque ya nos vamos Pero a descansar A la noticia A la noticia Dos, tres, cuatro Música 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 Todo bailando Otra vez Música Rumba Música ¡Qué bonito! ¡Labroso! ¡Rumma! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Pero yo veo que ya se cansaron, papá A ver todos con las palmas arriba y que se vea el pinche ambiente esta noche ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Eso! 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 ¡Estamos a fiestas! ¡Quiero quitar, compadre! En la boda de Rebeca y nuestro amigo Timoteo ¡Eh! 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 ¡ Eso De todo un poquito esta noche, compadre Vamos a sudar sabroso Recuerde que ahí está la cervecita bien fría Recuerde que ahí está la cerveza 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 Recuerde que ahí está la cerveza